Hoy lamentablemente el mundo del arte y yo en la pérdida de un gigante Fernando Botero quien nos decora el principado de Mónaco, lejos de su economía natal Nacido el 19 de abril de 1932, este maestro de la creación visual dejó una huella inmorable en el ISO de la historia del arte Desde sus primeros trazos, Botero demostró un talento excepcional que se tradujo en un estilo inconfundible Sus obras con sus figuras redondeadas y exageradamente voluminosas se convirtieron en sinónimo de su nombre y cautivaron la imaginación de personas de todo el mundo Sus pinturas y esculturas adornaron las paredes de museos y galerías de los cinco continentes deslumbrando a críticos y amantes del arte por igual Sin embargo, Fernando Botero fue más que un mero pintor, fue un apasionado defensor de la cultura colombiana A lo largo de su vida dedicó su tiempo y recursos a apoyar iniciativas culturales y educativas y compartió generosamente su obra con museos y fundaciones en todo el mundo Hoy, mientras el mundo del arte llora la pérdida de este titán en el Principado de Mónaco También celebrará